¿Qué es una luna de sangre? Aunque lo correcto es hablar de luna roja. Para observar esta luna debe tener lugar un eclipse lunar. El color rojizo se observa por la atmósfera terrestre que es la causante. Esta actúa como un gran prisma que refracta la luz, desviando cada color con un ángulo diferente. El color rojo queda dentro del cono de sombra y es el que ilumina la superficie visible de la luna dándole esos matices rojizos. Dependiendo de la mayor presencia de partículas en la atmósfera, los colores que podremos ver serán más rojizos o tenderán a un color anaranjado-gris si tenemos una atmósfera bastante limpia. El próximo día 21 de enero, a partir de las 3.30 horas UTC, podremos seguirlo a través de sky-live.tv O bien observarlo en directo desde Europa Occidental, que es lo realmente aconsejable.